Hola a todos, vamos a ver la medalla P80-68-116. Es esta de aquí. Es la medalla de Nuestra Señora de Lourdes. Mirad qué bonita y mirad qué cantidad de detalles tiene. La medalla, como podéis ver, es la representación de la aparición de la Virgen a Bernalete en una cueva de Lourdes. Y de ahí podéis ver el nombre Virgen de Lourdes. Es en un tono así como más bien matizado y veis que tiene un cerco de oro más brillante. Por detrás es totalmente lisa. Tiene aquí una buena reasa en la que puede pasar cualquier cadena. Es la marca de contraste. Y bueno, esta en concreto es una medalla de 16 milímetros, pero también la tenéis en 14 y en 18. En función de si es de un tamaño o de otro, pues tendrá un peso o tendrá otro. Pero bueno, esta más o menos estará sobre unos 1,7-1,8 gramos, por ahí estará más o menos. Recordad que lo tenéis todo en la página web al 20% de descuento. Y si tenéis cualquier duda, estamos a vuestra disposición. Un saludo.